Que me lleve el tiburón. Adivinen quién llegó. Aquí llegó tu tiburón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fuck it. Perreito. 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 Aquí se vino a perrear. Y ahora yo quiero darle como pole ping pong ping pong. Azotarla como huevo el king pong ping pong. Una nota pa' hangar po' Hong Kong, Hong Kong. Ya tú sabes más de Ria Rondon. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Amigo Chabianchi. Baby, ¿qué tiene esa pared? Baby, ¿qué tiene esa pared? Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Hoy se va, bebé. Hoy se gasta. Té, déjate y súbele, bájalo, súbele. Hoy se fuma como un rata. Bájalo, bájalo, bájalo. Súbele, bájalo, súbele, bájalo. Sube y baja y yo te lo... Súbele.